El hecho ocurrió pasadas las 5 de la madrugada en la calle Boris entre Mexicana e Ignacio Carrera Pinto. Según el carabinero Juan Godoy, cuando estaba controlando un vehículo, su chofer intentó atropellarlo, lo que obligó a que sacara su arma de servicio disparando al automóvil. Según los familiares de Gonzalo Márquez, detenido por este caso, esto no fue así, y solo se trató de un acto desmedido por parte del funcionario. El caso está en etapa de investigación. La versión es de venir de una noche de un festejo, de la compra de un auto a un amigo, y resulta esto, usamos un balazo de carabineros, supuestamente ellos dicen que evadimos contra el policial. ¿Y lo evadieron? Realmente no está claro porque nosotros jamás vimos la señal que carabineros salga a hacer un control rutinario de parar un auto. Y jamás tampoco veníamos acelerando o haciendo escándalo. Sí, lo que se está pidiendo es que se aclaren los hechos, porque él le disparó, hizo un arma de fuego, a una persona que no venía escapando de ningún delito, lo que no hizo fue detenerse. Pero eso no era razón para que el carabineros sacaran una pistola y le dispararan, tengo entendido yo de acuerdo a la versión de los amigos, a 4 metros, 4 o 5 metros, y le pegaran en la puerta. Según él se vio en peligro su vida porque el auto se le venía encima. Y sin embargo el auto de frente se ve que no tiene ningún disparo, no tiene nada, y el bala está en la puerta justo a la altura de las piernas. Eso tiene que ser materia de la investigación que también nosotros dispusimos, que debe ser orientada a la Fiscalía Militar, porque se está denunciando una situación que sería atribuible a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, y que daría cuenta de esa acción. Pero hay que confirmarla, por supuesto, con un peritaje balístico, porque ahí no vamos a tener la certeza de que efectivamente corresponde al uso del armamento. Incluso denunciaron que Carabineros retuvo ilegalmente al hermano del imputado creyendo que él era el que manejaba el automóvil. Gonzalo Martínez pasará a control de detención este domingo. Los antecedentes de este episodio pasarán a la justicia militar. Carabineros no quiso emitir declaraciones al respecto. Mañana estaría entregando una versión sobre lo sucedido.